Este es los fachos, ¿verdad? Y esta canción se llama Contigo, ¿verdad? Vamos a cerrarlo con esto. Tus besos se llegaron a gregar aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Muchas gracias.